El progreso implica estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a aprender y reaprender, a intentar cosas nuevas. So, toda la vida, tanto la vida como el sistema educativo está en constante movimiento y si queremos ver el progreso de nuestros estudiantes y de nosotros como educadores, tenemos que estar dispuestos al cambio y estar dispuestos a reaprender cosas. Mi segundo embarazo fue un poquito difícil. Subí demasiado de peso después del parto, me dio depresión postparto. Me sentía horrible, me sentía fea, se me cayó el pelo completamente, entonces como que no me sentía tan femenina. En ese momento mi hija estaba haciendo ballet y estaba buscando cosas para hacer con ella y encontré la propaganda de una fundación que ofrecía clases sin costo a niños para aprender folclore colombiano. La llevé, ella se enamoró, empezó a bailar, empezó a aprender, a conocer, a hablar más español también. Entonces a ella le encantó y me dijo, mami, el próximo programa va a ser en diciembre y va a ser en mi cumpleaños y es acerca de salsa, yo quiero que bailes conmigo. Entonces me metí, me inscribí con ella, empezamos a practicar, en ese momento el director artístico era Jair Arias y él le empezó a sacar como una chispa a mí, decía, qué sonrisa, te mueves espectacular, llevas la coordinación perfecta, sigue así, te ves divina. Entonces como que yo necesitaba escuchar eso y al mismo tiempo moverme. Entonces dije, esto es lo que tengo que hacer. Le dije, cuántas mujeres necesitas para que hagas una clase solamente para nosotras, para mamás. Me dijo, pues mínimo cinco y te dejo un buen precio. Le dije, ok. Me tomó un año, año larguito para buscar las cinco mujeres, cinco mamás y empezamos a reunirnos y ahorita somos como diez. Y el año pasado fuimos a San Antonio y nos ganamos nuestra primera competencia, el primer puesto. Mis estudiantes han sido, son estudiantes con deshabilidades intelectuales, síndrome de Down y autismo. La música facilita que tú hagas pausas activas, que tú llames la atención de ellos, de que tú conectes con ellos de una forma a su mismo nivel. Si yo empiezo a cantar el abecedario en español o empiezo a cantar la cucaracha, por ejemplo, y ellos me preguntan, ¿qué es la cucaracha? Bueno, la cucaracha es a Raj. ¿Dónde viven las Raj? O como estudio, trabajo en educación especial, ok. ¿Por qué se forman las cucarachas? Bueno, porque hay sucio, entonces, si yo no me baño, si yo no me cepillo los dientes, si yo no me lavo el cabello, si yo no uso desodorante, se me pueden montar las cucarachas. ¡Ay, no, miss, yo no me baño anoche! Entonces empezamos a hablar de higiene, de aseo personal, de lo importante de mantener nuestro espacio limpio, de cuidar nuestro salón de clases. Todo eso, todo por medio de la música se facilita para muchas cosas. Tuvimos una niña que casi no es verbal, pero en ese momento estaba llamando a su compañera y le decía, ¡Come on! ¡Vente! ¡Vente! Y el solo hecho de yo era esa estudiante expresándose y queriendo estar en el grupo, para mí eso es tan gratificante porque ella, bueno, no estabas hablando, pero en este momento tomaste la decisión de expresarte para participar en el grupo y seguir la clase. No te tienes que limitar, todos podemos. Así sea que yo fracase, me levanto, paro y vuelvo y aprendo. De cada experiencia es una oportunidad para aprender algo nuevo.